Confirmado por el Cholo Simeone, Raúl Jiménez será mañana titular en el juego del Atlético de Madrid frente al Celta, en el estadio Vicente Calderón. Y así lo imaginamos los fifásticos. Raúl Jiménez, Raúl Jiménez, gol, gol de Raúl Jiménez, golazo, golazo, se rinde ante ti el Vicente Calderón. Suerte Raúl Jiménez, suerte de parte de fifásticos.